Sí, muy contento, creo que ya era hora de marcar y bueno, contento también porque ayudé al equipo y estaba un partido difícil y al final conseguimos ganar al campeón francés. Sí, además de ganar los partidos, también creo que es importante ganar el ritmo y la consistencia y automatismos para el inicio de la Liga contra el Mallorca y para el resto de la Liga y creo que es eso que tienes que seguir haciendo y escorrer el ritmo y automatismos y seguir trabajando con la misma ilusión para poder llegar a la Liga y empezar bien. Sea que ahora sea, vamos a salir a ganar. Ahora claro que es a las 11, pero es un horario un poco fuera de normal, pero hay que jugarlo y salir a ganar. No, seguro no digo porque hay otros compañeros también que pueden hacer la misma posición, por eso creo que tengo que seguir con la misma ambición y ilusión de querer ayudar al equipo y es eso que vengo haciendo. Bueno, aún no sabemos nada. Lo que sé es que está mal, pero aún no sabemos de nada. Bueno, yo creo que todos que hacemos parte de la plantilla sabemos que es el trabajo que nos va a hacer jugar. Si no lo hacemos, muy difícilmente lograremos la titularidad y es eso que creo que la plantilla tiene diferente de muchas otras, que es la ilusión y saber que trabajando podemos ser titulares y bueno, es eso que todos hacemos todos los días, que es trabajar para poder ser titular. Bueno, creo que la temporada pasada pensaba toda la gente lo mismo al inicio de temporada y después fue pena la parte final, pero creo que durante toda la temporada estuvimos bien cuando toda la gente no lo esperaba y vamos a tratar de hacer lo mismo. Trabajamos todos los días para empezar bien y hacer una buena temporada y creo que vamos a seguir así.